Lente Regional, noticias y opinión. A punta de lavadas de platos y ollas, ya me han dado toda la autonomía. Puedo lavar y secar. Y algunos creen que puedo hasta cocinar. Eso me está afectando grandemente en la parte emocional. Como ustedes pueden ver, la señora nevera está muy callada y no me habla. Y igualmente pasa con la señora licuadora. He tenido también, y debo confesarle, graves problemas con la depresión. Eso sí me está afectando muchísimo. Pero quiero contarles que ya le arreglé el empaque. Y es posible cocinar nuevamente sin ningún problema. Entonces ya está en perfecto estado la olla. Pero a mí no me crean tan aguacate que me van a poner a cocinar todo el tiempo que estemos aquí confinados. Además, en esta olla ya aprendí a hacer huevo. Como el que tienen aquellos que me matonean por estar cocinando. Y espero que al final de consumir estas viandas, todos me dejen muy limpio. El escenario donde terminan todas las vanidades del mundo. Por eso, quiero hoy hacerles ver una vez más lo importante que es respetar a aquellas personas que nos ayudan en casa. Valorar la actividad doméstica. Y ojalá nos sintamos privilegiados. Todos aquellos que todavía tenemos pan en la mesa. Seguir presionando sobre la importancia de que haya salud para todos. No como un servicio, sino como un derecho. Y que además se garanticen condiciones dignas a aquellos que están trabajando para nosotros. Los médicos, los auxiliares, las enfermeras. Que les paguen y los contraten dignamente. Para que además ellos también puedan llevar comida a sus casas. Igualmente, que se hagan efectivos los planes de gobierno que están andando en este momento. Para que los pequeños, los micro y los medianos empresarios tengan como sobrevivir a la pandemia. Así tengan cerrados sus establecimientos de comercio. Que las ayudas les lleguen de verdad a los que la necesitan. Y que todos salgamos de esta pandemia convencidos de que la solidaridad es la única forma en que salimos todos de esta situación. No es caprichoso que estemos en la casa. Que nos aíslemos y evitemos el contacto social. Igualmente, que guardemos distancia cuando en los días en que estamos autorizados salgamos a la calle. Pero que no nos llenemos de complacencia. Porque si hasta ahora las cosas han funcionado, si nos descuidamos, la segunda ola puede ser más grave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se ha detenido la velocidad con que se infesta el contagio del coronavirus. Es muy fácil que perdamos lo ganado. No es que cuando se venza o nos autorizan salir a la calle después de este periodo de confinamiento salgamos en masa a hacer fila a los bancos, a abarrotar los supermercados o las estaciones de gasolina. No podemos comportarnos como un rebaño de vacas o de ovejas que tan pronto abren el broche, todos nos metemos al mismo tiempo y queremos ser los primeros al pasar por él. Qué bueno que hay gente que está dedicada a servirnos, los que están en la administración pública, los encargados de salud, de transporte, los vigilantes, las personas, sobre todo los recolectores de basura. Qué bueno que hoy miremos con otros ojos y con consideración a todos aquellos que nos sirven y nos colaboran en las labores más humildes. Yo quiero invitar a todos los seguidores de Rente Regional a utilizar los elementos de bioseguridad y a cuidar a sus familias. Este fue un informe de Luis Jaime Barco y espero que lo compartan. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con Faca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.